Para poder darle una solución en principio a esta problemática, fue que me encomendó, juntamente con todas las otras áreas que participan del municipio, porque esto es un trabajo en conjunto de todos, comenzar con esa tarea. Así fue que se ha contratado a una persona de amplia experiencia y conocimiento, no solamente en la incautación, sino en el tratado de los animales. Se consiguió también a través de las otras áreas que están en correlación con esto, un lugar, un predio donde se están ubicando los animales que se incautan. Eso es la tarea que se está llevando a cabo, más el control exhaustivo por parte de la veterinaria municipal, la doctora Nora Liscole, y el trabajo de la inspectoría a través de los encargados de la misma, el señor Camino, Guidetti y todo su personal de la inspectoría, los cuales labran las actas respectivas y todo eso se envía al juzgado de falta correspondiente que esté en turno para la aplicación de las multas que se establece. ¿Cuántos equinos se han secuestrado hasta el momento? En estos pocos días se han secuestrado 13 equinos, entre ellos dos madres con su correspondiente cría. Estamos tratando de hacer un trabajo más integral para aquellos animales que no sean requeridos, por los que no tengan dueño, porque la mayoría no tiene marca, por lo tanto, si bien tiene propietarios, pero no han regularizado la situación. Una normativa que estamos estudiando para que esos animales, en definitiva, sean entregados al erario municipal y el municipio pueda disponer de los mismos a través de su venta, a quien así mismo lo va a establecer la normativa para que esos animales dejen de estar en la zona, porque si no va a ocurrir lo mismo. Se incautan, se paga la multa y vuelven a estar en el mismo estado. Sobre todo con el peligro que conlleva un animal de ese porte en una ruta y más en nuestra ciudad. ¿Se va a crear algún tipo de registro para llevar control con respecto a quién tiene un caballo, quién es el propietario y cuál es su caballo? Bueno, nosotros ya se está realizando a través de, tanto de veterinaria como de inspectoría, a través del señor Caminos, un registro de todos aquellos animales que han sido incautados, que han sido revisados e examinados por la médica veterinaria y eso va a quedar ya en un programa que se va a elaborar al efecto, por ahora se está guardando en archivos de todos los animales que se vayan incautando para también de esa manera establecer la reincidencia de los propietarios porque pueden ir a pagar la multa y ese caballo a los pocos días está nuevamente. Entonces para que la misma se determine a través de ese cómputo que se va a llevar cuáles son los animales, o en este caso los propietarios reincidentes en el descuido del animal. Por último, ¿se van a intensificar estos controles que se están haciendo para realizar las incautaciones? Se van a incrementar, ayer casualmente estuvimos con el jefe de los Pumas, que ya habíamos hecho una tarea hace un tiempo atrás, pero si bien estaba, y la misma corresponde a otra área del municipio, de la Secretaría, pero bueno, como le digo, a través de lo que ha dispuesto el Intendente, supletoriamente estamos nosotros haciéndonos cargo desde hace pocos días de este control y eventual incautación de los animales, junto con también las mismas áreas de antes. Nada más que, bueno, también hay que recalcar el trabajo en colaboración porque hay algunos propietarios que se ponen muy irasibles cuando ven que el animal va a ser incautado, por lo tanto, tenemos la colaboración de la Policía de la Unidad Regional y el trabajo permanente de Lagún, que es quien hace también el soporte al incautador. Por lo tanto, es un trabajo que no se había hecho en su momento, pero ahora, bueno, estamos tratando con errores, falencias y algunas faltantes, estamos tratando de realizarlo de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.